El nuevo video de María Becerra junto a J-Ray, que hace crecer la sospecha sobre la mujer anónima que acompañó al cantante en un recital en Olavarría. La cantante quilmeña fue vinculada recientemente con su par, dada una asociación de videos que registraron diferentes personas en donde en base a algunos pequeños detalles, la gente empezó a especular con que podría tratarse de María Becerra, y hasta llegaron a hipotetizar con que podría estar comenzando una relación amorosa con J-Ray. Lo cierto es que puntualmente se pudo ver un video en donde una mujer estaba acompañando al cantante en un show con su rostro totalmente tapado, la cual fue emparentada con la ex youtuber, comparando su estatura y contextura física, y específicamente destacando el pantalón, dado que anteriormente la propia María había subido una story en donde estaba con la misma vestimenta. Además, en la previa también se la vio en el show de Tiago PZK, y allí los fans compararon el teléfono celular con el de la mujer que estaba tapada, encontrando también similitudes. Por otra parte, los rumores de un posible romance se vieron potenciados cuando el propio J-Ray difundió una fotografía que no pasó desapercibida, en la cual retrataba el momento en el que María cantó junto a Tiago en su recital, agregando dos corazones que fueron compartidos también por la llamada nena de Argentina. En definitiva, de momento no se confirmó nada al respecto, pero las teorías en consecuencia continuaron entre los seguidores de ambos, que especulan con la posibilidad de que pase algo entre ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!